SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche, sumario del programa que os hemos preparado. Vamos a hablar de un personaje literario que ha dado mucho juego en el cine. ¿Cómo os llamáis? D'Artagnan. Voy a París para unirme a los mosqueteros. Charlaremos con el director Salvador Calvo, que ahora mismo tiene en las pantallas su nueva película, Valle de Sombras. Y en la sección que dedicamos al cine de ciencia ficción, hoy traemos una máquina del tiempo. Hábleme de esa máquina. La escribió H.G. Wells en 1894. Más tarde fue adaptada al cine por George Fall y Andrew Lloyd Webber la convirtió en un musical que se representó en Broadway 23 años. ¿Desea oír su partitura? No. Y no es el único que canta hoy en el programa. También José Luis Garci. Debe aquí, la, la, la. Orquestada es muy bonita. Es que estamos hablando de colportes, claro. Bueno, en realidad vamos a ser nosotros los que le cantemos a él el cumpleaños feliz, ya que acaba de cumplir 80 años, nada menos. Tenemos todo listo, así que empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine los dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decíamos hace un momento, este sábado 20 de enero, José Luis Garci ha cumplido 80 años. Por eso queremos dedicarle a modo de felicitación el siguiente reportaje en el que le damos un pequeño repaso a su vida y a sus películas. Hablar de la vida de José Luis Garci es hablar de cine, porque para él, vida y cine son prácticamente lo mismo. El cine se mezcla con tu vida y tu vida con el cine. Y llega una edad en que esa línea tan borrosa, pues te importa de poco. Porque qué más te da saber si estás viviendo en estado de película o una situación real, o estás atravesando una situación irreal, pero crees que es una película. Te viene a ser igual. Garci nació en Madrid, el 20 de enero de 1944, en plena posguerra. Eran años difíciles, pero muy pronto descubrió que había otra realidad, otra vida y otros mundos que se abrían ante él, con solo entrar en una sala de cine. ¿A ti te gusta el cine? Sí, muchísimo. ¿Cuántas películas has visto? Pues no sé, 500. ¿Sí? ¿500? Lo mejor de mi pueblo es el cine. Mañana le echan con un cadín, con Gary Graham. Garci se alimentó con cientos y cientos de películas en las sesiones dobles de aquellos años. En el cine se estaba más caliente que en casa y la vida que se veía en esas películas era más bonita que la que había a pie de calle. El metro lo sabíamos a dónde nos llevaba para ver una película de Howard Hobbs. Cogías el metro en Marquillo y entonces te ibas a Cuatro Caminos o de Cuatro Caminos para ir del cine cristal te ibas a Chamberí. O sea, el cine era como una línea de metro. Después de estudiar bachillerato comenzó a trabajar en un banco. Quiso estudiar Derecho, pero a las 7 de la tarde, cuando salía de la oficina bancaria, en lugar de hincar los codos prefería escaparse al cine a ver, por ejemplo, a Kinovac. ¿Te has fijado bien en esos ojos, Gonzalo? Y en todo lo demás. Y ese pelo rubio. Es que Kinovac al natural debe ser increíble. De espectador Garci pasó a ser crítico de cine. O sea, yo copiaba a Trifo, copiaba a Godard. Hablaba de la importancia del montaje en paralelo de Einstein. Einstein, que yo no tenía ni idea, y hablaba de la importancia cromática del color en la segunda parte. Iba en el terrible, yo soy altónico. Y de crítico se convirtió en guionista. El guión es el mayor aval de ustedes, porque aquí está ya escrito, y nunca mejor dicho, el éxito o el fracaso de su aventura. Su aventura como guionista, tanto en el cine como en la televisión, no le fue nada mal. Para la tele escribió los guiones de La cabina o La Yoconda está triste, y en el cine se convirtió en uno de los guionistas de la llamada Tercera Vía. Es decir, películas como Vida conyugal sana o Los nuevos españoles, que intentaban mostrar las inquietudes de una nueva generación de españoles. Garci no fue nunca a la escuela oficial de cine, pero llegó un momento en el que se sintió con fuerzas para dar el salto y convertirse en director. Y cuando llegó la hora de dirigir, pues yo intuí que debía estar preparado un señor que había visto 5.000 películas, y que sabía cómo se cambiaba de plano, y cómo rodaría esto John Ford, pues de una manera muy sencilla, en progresión y con claridad. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche, nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Su primera película se iba a convertir en todo un fenómeno sociológico. Nos han robado tantas cosas. Las veces que tú y yo debimos hacer el amor y no lo hicimos. Los libros que debimos leer, las cosas que debimos pensar, no sé, pero me parece que es como si nos hubiera quedado algo colgado. Como aquellas asignaturas que quedaban pendientes de un curso para otro. Asignatura pendiente se estrenó en plena transición política y conectó con gran parte del público que se identificó de inmediato con los deseos, frustraciones y amores de José Sacristán y Fiorella Faltollano. Era una película muy generacional y que fue un suceso en su momento y que era aplaudida cada vez que se exhibía en cada sesión. Se ovacionaba. En los años siguientes, Garci seguiría haciendo el mismo tipo de películas, convirtiéndose en una especie de cronista de aquellos tiempos. Solos en la madrugada, las verdes praderas... ¿Qué me espera? Ocupar el puesto de don Enrique para él, para toda la vida. Vegetando todos los fines de semana en esa mierda de chalé. Arreglando la calefacción, cortando el césped, limpiando la piscina... ¿Qué piscina? Pues la que terminaremos poniendo. Y un día te mueres y se te queda esa carita de gilipollas. Porque es que te han llevado al huerto toda la vida y nunca has hecho lo que tú querías. Eran como películas casi documentales, como una crónica instantánea de los acontecimientos que estaban pasando casi al tiempo de cuando estábamos nosotros rodando las películas. La locura por la segunda vivienda en la sierra, la legalización del Partido Comunista, no sé, todas las cosas se iban recogiendo. Pero además de películas que eran la crónica de la transición, Garci se atrevió también a hacer cine de género. ¿Pero tú quién coño eres? Soy detective privado. ¡Guau! Sí, como en las películas, ya sabes. Un tipo duro y solitario que trata de sobrevivir en una sociedad podrida gracias a un trabajo sucio. ¿A qué te ha gustado? El resultado fue El Crack. ¿Pero cómo vas a hacer una película con Alfredo Landa, detective? Pues se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart, Alfredo Landa no es Robert Micho. Pero nadie se rió y El Crack se convirtió en una de las mejores películas de la carrera de Alfredo Landa y también de la de Garci. Incluso rodarían una segunda parte un par de años después. Abuelo, vamos a trabajar juntos otra vez. Entre una y otra, en 1982, el director hizo una de las películas que más alegrías le daría. Cuando somos jóvenes todos pensamos que las personas mayores no se aman. Yo también lo creía. Pensaba que la gente como somos ahora nosotros se tenían cariño, afecto, pero no que se amaran, que sintieran pasión. Y no es verdad. Los hombres y las mujeres son capaces de amar hasta el último momento de la vida. En realidad solo se envejece cuando no se aman. Una película con la que Garci conseguiría cumplir uno de sus mayores sueños como cineasta, ganar el premio más mítico del mundo del cine. El de volver a empezar fue el primer Oscar que consiguió una película española. Un premio que el director no cambia por nada del mundo. Los Oscars son comparables a nada. Que lo digo de verdad, porque lo tengo y porque no se trata de ponerse la venda, pero claro, un premio de Cannes se puede ganar muy fácilmente. Es un jurado de nueve personas. Y yo he sido muchas veces jurado. Ahora, en lo de los Oscars, amigo, eso ya, eso hay unos señores que se van a casa y votan lo que quieren. En los años 80 lograría dos candidaturas más a los Oscars por las películas Sesión Continua y Asignatura Aprobada. Y es que para Garci, el cine con mayúsculas, su preferido, es el cine norteamericano clásico, el que se rodó en Hollywood desde los años 30 a los 60. A mí lo que me hubiera gustado es ser un director contratado por Metro, Paramount o Columbia o Fox y haber terminado un sábado un western y haber empezado un lunes un musical o haberme enfrentado con una película de cine negro o con un melodrama. Porque lo que me hubiera gustado de la parte de mi trabajo es ser un director de cine y nunca un autor, que eso está claro. Pero a pesar de sus triunfos, José Luis Garci siempre ha sido un director discutido. Discutido por la crítica que solo en algunas ocasiones ha valorado unánimemente sus películas. Él tiene su mundo de muchos tejemanejes, ¿sabes usted? Y si no tiene recomendación, no hay nada que hacer. Garci tiene un buen número de incondicionales tanto entre el público como en la profesión, pero también ha tenido sus roces con la Academia Española del Fine, de la que se dio de baja por unas acusaciones infundadas que recibió sobre una supuesta compra de votos antes de la ceremonia de los Goya, en la que su película El Abuelo competía como favorita con La Niña de Tus Ojos, de Fernando Trueba. No ganó el premio, pero con El Abuelo obtendría su cuarta nominación al Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Yo sé que el amor es una catástrofe, una locura incontrolable. Un vendaval, que lo mismo que llega a las personas, se aleja de ellas. Y es que el cine de Garci de los años 90 y principios de este siglo giraba sobre todo en torno al amor. ¿No cree usted que los hombres huyen de las mujeres con sentido del humor? ¿Por qué no se ha casado? Esa es la pregunta personal. Nunca he encontrado una mujer con la que me haya gustado hablar y hablar horas y horas de todo y de nada. ¿Hasta ahora? Y sí, creo que las mujeres con sentido del humor acortan la vida de los hombres. La historia de un beso es una película de amor. Juart de Wan era una película donde se hacía más incidencia en el desamor. El Abuelo era una película donde el amor triunfaba sobre el honor. Y quizá Canción de Cuna era una historia sobre la bondad. Pero todas enracimadas en lo del amor. En el siglo XXI el director ha rodado películas de temáticas muy variadas, pero que tienen todas ellas un claro regusto literario y de nostalgia por el pasado. Estoy segura, monsieur, que le gustaría darme un beso. Por Dios. Llevó al cine a Miguel Miura en Ninet. Retrató el Madrid de la posguerra en Tío Vivo, circa 1950. El caciquismo rural de comienzos del siglo XX en Luz de Domingo. O nos ofreció una versión del 2 de mayo de Benito Pérez Caldós en Sangre de Mayo. Esta no es mi lucha. A ti te gusta que te manden los franceses. Y que con su lengua, que no entiendes, te digan haz esto y haz lo otro. Y que entren en tu casa y te hagan ser soldado del cabrón de Bonaparte. Pues claro, que España no sea España. Incluso se atrevió a recuperar a su viejo personaje de El Crack en la precuela El Crack Cero. ¿Te acuerdas de mí? Germán Areta. O se trajo a Madrid nada menos que a Sherlock Holmes para investigar una serie de extraños crímenes en Holmes y Watson Madrid Days. Lo que no ha cambiado nunca es su pasión por el cine. Un amor que sigue demostrando en sus programas de radio y televisión o cuando habla de cualquier película. Porque, como él dice, a estas alturas de la proyección, a sus 80 años, lo único que le extraña de la vida es no escuchar su banda sonora de fondo. Yo sé que he perdido mucho tiempo en una sala de cine, claro, y que he dejado de vivir la verdadera vida. Sí, pero a lo mejor es que la verdadera vida no me ha interesado tanto y he visto la verdadera vida contada por unos maestros mucho más importantes que la gente con la que podía compartir la verdadera vida. Que he dejado de tener otro tipo de relaciones, pues también es dudoso. Yo hay películas que las quiero más que a familiares míos, más que a tíos que tengo en Asturias o más que a sobrinos, claro, porque me han aportado más cosas en mi vida. Dejamos a Garci porque llega el momento de nuestro juego de las películas. Estas son las tres que os retamos a que adivinéis esta semana. Déjame que te advierta una cosa, pendeón. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. Por el camino del desierto, el viento me despeina, su aroma de colita, no me ha dado nada en la vi. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mercán, te vi por en la noche y... No hacemos. Pro abajo 20. O para arriba 5. El destructor se acerca. Lo tenemos encima. Bajemos más. O para arriba 10. Tranquilos. Solo es la presión. La orden nos afecta a todos, tenéis que marcharos. Pero este rincón del mundo ha sido siempre nuestro hogar. ¿Por qué tenemos que irnos? No sé por qué. El mundo está revuelto. Hay agitadores. Igual que nosotros. No sois vosotros los únicos. Tenéis que dejar todos los pueblos. Solodin, Bavlevka, todo el distrito tiene que ser evacuado. Hemos sido agitadores. Tengo aquí una orden que he recibido. Sunrise, sunset, sunrise, sunset, swiftly flow the days. Seedlings turn overnight to sun clouds, blastering even as we can. Bueno, vamos con las soluciones. Entonces comenzábamos con John Turturro en la piel de ese inolvidable jugador de bolos latino que interpretaba en la película El Gran Lebowski. Y sonaba tras el diálogo la descacharrante versión que hicieron los Gypsy Kings del Hotel California de los Eagles, versión que acompañaba musicalmente las escenas de Turturro. A continuación venía una de las mejores películas de submarinos que se han hecho, titulada precisamente así, El Submarino, dirigida por Volgan Peterson en 1981 con música de Klaus Doldinger. Y terminábamos con esa orden por la que los habitantes del pueblo judío en el que transcurría el violinista en el tejado eran expulsados de sus hogares. Tras el diálogo sonaba, y aún suena de fondo, Sunrise, Sunset, una de las canciones más conocidas de este musical dirigido por Norman Juson en 1971. El próximo viernes llegará a las pantallas Los Tres Mosqueteros Milady, segunda parte de una película de aventuras protagonizada por los personajes de Alejandro Dumas Padre. La primera parte, titulada Los Tres Mosqueteros de Arzañán, se estrenó en España el pasado mes de abril, y en realidad se rodaron las dos películas seguidas, pero debido a su larga duración se han estrenado en dos partes. En Francia, tanto Milady como D'Artañán han arrasado en las taquillas. El capítulo de nuestra enciclopedia de hoy gira en torno al principal protagonista de estas novelas y estas películas, El Caballero D'Artañán. Si pusiéramos al personaje de D'Artañán los cables de una máquina de la verdad, difícilmente pasaría el examen. Un ejemplo. En lo presente en París, un D'Artañán de gascuñas tan caballero como cualquier otro. El verdadero D'Artañán no se llamaba así, sino Charles de Bat. El nombre de guerra por el que le conocemos lo adquirió al llegar a París tomándolo de la denominación de unas tierras de su familia materna que eran conocidas con ese nombre, D'Artañán. Segundo. Otro error difundido por la novela y por el cine. Francia, 1625. D'Artañán no pudo llegar a París en 1625 porque entonces solo tenía 5 años, ya que nació en 1620. Esto implica varias cosas. No puedo traicionar a mi rey y le defenderé con mi vida. El verdadero D'Artañán no sirvió por tanto a Luis XIII, sino a Luis XIV, ni tampoco pudo enfrentarse al cardenal Richelieu. Debes desconcierto del cardenal porque él gobierna Francia y no el rey. Con el que trato de verdad fue con el cardenal Mazzarino, pero nunca se enfrentó a él. Mazzarino sí aparece ya en 20 años después, el segundo libro de Dumas sobre los mosqueteros. Hasta aquel día en que el cardenal Mazzarino me mandó llamar para ofrecerme un empleo. Necesitaba hombres con espadas largas y bolsillos vacíos. Los míos lo estaban. Más errores. La novela y la mayoría de las películas empiezan con esta escena. Hijo mío, vas a ser un mosquetero. Eres joven y debes ser valiente porque eres un gascón y un d'Artañán. Así que lucha con toda ilusión. Te he enseñado mi golpe secreto. También te doy estas 15 coronas. Su padre le despide a la puerta de su casa en la gascuña y le da algunos consejos, un caballo y dinero. Algo también imposible porque su padre murió cuando Charles de Bat tenía solo 4 años. También es falso esto. Siento deciroslo, D'Artañán, pero no vais vestido apropiadamente. Mi padre es un hombre pobre, majestad. Esta es la única ropa que tengo. D'Artañán no era pobre, tampoco rico, pero su familia poseía tierras y una próspera granja. Tampoco la trayectoria sentimental del mosquetero que vemos en las películas es muy de fiar. En el cine y en la novela, D'Artañán está enamorado románticamente de Constance de Bonancier, pero nada más lejos de la realidad. El verdadero D'Artañán era un mujeriego impenitente y no precisamente romántico. Lo siento queridas, vosotras también habríais gozado. Tiene un buen manubrio. Como andaba mal de dinero, su ambición era hacer una buena boda. Iré a ver si la señora condesa puede recibiros, pasad. Se casó con una viuda adinerada con la que tuvo dos hijos, pero al cabo de 6 años, la mujer, harta de sus infidelidades, lo abandonó e ingresó en un convento. Lo que sí parece ser cierto es su carácter aguerrido y un tanto pendenciero. ¿Creéis que os tengo miedo? Si no sois un necio, lo inteligente sería tenérmelo. Si intentáis humillarme, lo lamentaréis. D'Artañán era un caballero orgulloso y arrogante. ¿Te sobra arrogancia, jovencito? Es todo cuanto tengo. Pues mejor guárdatela, en vez de derrocharla sin parar. Fue soldado primero y después, en efecto, mosquetero, es decir, miembro de la Guardia Personal del Rey. Su currículum militar es una sucesión de actos heroicos, reconocimientos y misiones de confianza. D'Artañán, mira las caras de esos hombres. Todos te admiran y te temen. Si el gran D'Artañán cuida de mí, ¿quién en Francia podría estar tan loco como para intentar hacerme daño? Le hirieron varias veces, pero siempre se recuperó, hasta que su suerte cambió definitivamente en 1673. ¡Vamos! D'Artañán participaba en el asedio de Maastricht. El 25 de junio, el general de las tropas francesas pidió a algunos mosqueteros para tomar una posición difícil y D'Artañán se presentó voluntario. Murió durante la batalla como consecuencia de una herida en el cuello. Toda mi vida, esta es la muerte que he deseado tener. El responsable de que el caballero d'Artañán forme parte de la cultura popular fue Alejandro Dumas Padre, autor de otras novelas de aventuras como El Conde de Montecristo o El Tulipán Negro. Empezó a publicar Los Tres Mosqueteros en 1844 en forma de folletín en los periódicos, pero para entonces muchos lectores ya conocían al personaje. ¿Quién de vosotros ha sido tan vulgar que le ha dado a los calzones de Susac una estocada? Yo he sido, señor. ¿Vos, D'Artañán? Mañana hablará de vos todo París. Dumas se basó para su historia en Memorias del Caballero D'Artañán, un libro escrito en el siglo XVII por Gatién de Curtilz. Este autor ya se había tomado en su relato muchísimas licencias históricas y ha añadido bastantes exageraciones. Mis damas y yo queríamos ver a los valientes que se enfrentaron a los guardias del cardenal. ¿Cuatro contra cuarenta o eran cuatrocientos? Solo cuarenta, majestad. Tuvimos mal día. Licencias históricas y exageraciones que se multiplicaron cuando la pluma de Dumas redibujó al personaje. Tal y como el escritor solía decir, La historia es un clavo del que yo cuelgo mis aventuras. En cuanto a los compañeros de D'Artañán, Atos, Portos y Aramis. Parece ser que los tres existieron también en la realidad, pero las personalidades y la historia de cada uno se las inventó Dumas. Atos, por ejemplo, no era un noble. Atos de Selected Bill, conde de la Fer. Ni Portos, un tragón mujeriego. Me gusta todo lo que me quepa en la cama y en el plato. Que no es poco. A los idiotas ni me los follo ni me los como. Ni tampoco Aramis era medio clérigo. Es curioso. Cuando era mosquetero quería ser clérigo. Ahora soy Ababi y echo de menos los viejos tiempos. Aunque en su caso sí había cierta base. El verdadero Aramis era el encargado de recaudar los diezmos parroquiales en su tierra natal, algo que hacía teniendo siempre a Dios en su pensamiento. ¿Temes a Dios? Si Dios me estuviera observando y no quisiera que hiciera lo que voy a hacer, me partiría con un rayo. Pero mira qué despejado está el cielo. Alejandro Dumas escribió tres libros protagonizados por d'Artagnan y sus amigos. Los tres mosqueteros, es decir, la novela que todos conocemos, su continuación titulada veinte años después. ¿Te imaginas los cuatro juntos otra vez? ¿Al servicio de Mazalino? Es vanidoso, ambicioso, italiano. Y el amante de la reina. ¿Qué clase de cardenales? Y la tercera y última, el vizconde de Braguelón, cuya historia se cuenta en parte en El hombre de la máscara de hierro. Ya sabéis, la película de Leonardo DiCaprio. Los jesuitas se oponen a las guerras de Luis. El rey Luis me ha ordenado descubrir la verdadera identidad del general de los jesuitas y matarle. El problema es que yo soy el general de la orden de los jesuitas. ¿Qué propones que hagamos? Sustituir al rey. D'Artagnan ha mantenido su popularidad en buena parte gracias al cine. Hay cerca de 80 películas en las que aparece como personaje. La primera se rodó en 1912, pero en la época del cine mudo, al caballero se le identifica sobre todo con este actor. Soy Douglas Fairbanks, y a ese soy yo. Douglas Fairbanks lo interpretó en dos películas de mucho éxito, Los tres mosqueteros y La máscara de hierro. En 1948 llegó a los cines la primera superproducción sobre los mosqueteros y una de las versiones más logradas que se han hecho. La dirigió George Sidney con un alegre y saltarín Jim Kelly haciendo gala de sus habilidades acrobáticas en el papel de D'Artagnan. Yo no tengo padrinos, caballero. Llegué anoche a París y no conozco a nadie todavía. Qué lástima. No os aprespreis. Mis padrinos no han llegado aún. Con todos los respetos, señor. Estaría mal que no los esperásemos. Es que tengo una cita parecida dentro de una hora. Blancamente, sois arrojado. El primer día en París y dos duelo. Tres. Tengo otro una hora más tarde. Otra de las mejores versiones cinematográficas es la que rodó Richard Lester en 1973. Mi amor, mi amor, mi amor. Nunca más volvería a dejaros correr un peligro tan grande. Una galopada, una escaramuza, una pelea o dos. ¿Qué queréis? Es lo normal. Pero encontrar esperándome a mi maravillosa Constance. El rubio Michael York, el actor de cabaret, dio vida a D'Artagnan en esta y otras dos películas, Los cuatro mosqueteros y El regreso de los mosqueteros. Y en 1993, Charlie Singh, Kiefer Sutherland y otros actores de moda en aquellos años protagonizaron otra versión bastante entretenida, pero muy alejada de la novela de Dumas. Un imberbe Chris O'Donnell interpretaba a D'Artagnan. ¡Vete vengar el honor de mi hermana! ¿Cuántas veces he de deciroslo? No sucedió nada. ¡A mí no me engañáis, D'Artagnan! Girard, le dije que partí hacia París y quiso obsequiarme con algo que la recordara. ¡Mentís! ¡No seáis estúpidos, girar! Mi única intención es llegar a París para ser mosquetero del drag. ¿Vos mosquetero? ¡Soñáis! Philip Noiré se calzó sus botas en La hija de D'Artagnan. Yo que presumo de saberlo todo, ignoraba que D'Artagnan tuviera una hija. Y Gabriel Bayer en El hombre de la máscara de hierro. Cuando el gran D'Artagnan te visita, le debes ofrecer tu mejor vino. Y si el gran Hato se lo ofrece, el gran D'Artagnan debe beber. Te siento no haber venido a verte últimamente. El jefe de la guardia del rey. Debes de estar muy ocupado. Sobre todo con este rey. Así hasta llegar a François Siville, el actor francés que le da vida en Los tres mosqueteros D'Artagnan y Los tres mosqueteros Milady. Conocía bien a tu padre. ¿Qué puedo hacer por su hijo? Salí de Gascuña porque como él soñaba con vestir la casaca y servir a mi rey. Desde que tengo memoria he soñado con ser mosquetero. Te unirás a los cadetes y tal vez algún día seas mosquetero. Entre las versiones cinematográficas más curiosas nos encontramos por ejemplo a Sancho Gracia interpretándole en una serie televisiva de los años 70. Es cierto, no tengo el uniforme, pero sí el alma. Mi corazón es de mosquetero. También como no al entrañable D'Artagnan de la serie de dibujos animados. O al mismísimo Cantinflas en una producción mexicana de 1942. Bueno, bajé de mi corcel, ¿verdad? Desembainé la filosa y entonces me puse yo como di cierto movimiento, que a mí no es abusado, ¿verdad? De por sí ya que ya... Dije, bueno, muy bien. Entonces ya se me arrancaron, dije, esto ya va en serio. Entonces me tiré y le dije, esto es más tocada. No, me tiré al suelo porque me pegaron, pues eran seis. Lo cierto es que gracias a la imaginación popular y al cine, el tiempo no pasa por el personaje de D'Artagnan. D'Artagnan, tú te has visto. Te conservas tan joven. Una leyenda de valor, aventuras y honor que siempre ha ido ligada a una frase. ¡Todos para uno! ¡Uno para todos! Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. ¡Uno para todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema, compuesto por el músico indio A.R. Rahman, pertenece a Un viaje de 10 metros, una película de ambiente culinario que Lasse Hallström dirigió en 2014 con Helen Mirren de protagonista. Y tras este pequeño respiro musical, vamos a conocer al invitado de esta semana de Elio Castro en su sección El Cine de su Vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casa Blanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Su trayectoria y su trayectoria y su pasión por el cine de aventuras. Siempre me ha fascinado contar historias. ¿Y quiere que lo haga yo? Bueno, he visto tus dibujos y el teniente me ha dicho que quieres dedicarte a esto. Sería una oportunidad. Yo creo que es el motivo por el que quería ser director de cine. Para mí, digamos, la parte glamourosa me interesa poco. Yo me quejé mucho durante toda mi vida de, ostras, no me dan la oportunidad de hacer cine. Hacía muchísima televisión y yo cada vez intentaba que la televisión que yo hacía fuera más cinematográfica. De hecho, en 2008 intenté hacer el otro viaje, que fue una película maldita, que se cayó a seis días de empezar a rodarla. Era en Mali. Hablaba, efectivamente, de una experiencia en un viaje que yo tuve hace mucho tiempo. Esta se cayó y tardé diez años en conseguir hacer los últimos de Filipinas. Los rebeldes forman parte de una organización masónica llamada El Catipurán, que quieren la independencia de Filipinas. Les da igual que España lleve aquí cuatrocientos años, que hayamos construido sus ciudades. Los quieren fuera y los quieren muertos. Desde siempre, desde pequeñito, yo me entretenía con el National Geographic, que tenían mis padres, una enciclopedia. Y yo me dedicaba a mirar las fotos y a elegir dónde me iba a ir de mayor. ¿Cómo dices que se llama esta zona? Kulantapita, que significa el fin del mundo habitado. Qué solemne. Bueno, es tierra de dioses. De alguna manera, la literatura que leía era Julio Verne, Mark Twain, Joseph Conrad, Jack London. Y todas esas historias me apasionaban. Y yo, mi sueño era viajar, viajar y viajar. ¿Puedo hacer unas fotos desde allí? Claro. Pero que se vean los picos de fondo. Es verdad que eso me ha ido dirigiendo hacia un tipo de películas. Y sin darme cuenta, yo creo que al final siempre cuento historias de un viaje, un viaje iniciático que hace madurar a un personaje, ¿no? Que de alguna manera o lo transforma. ¿Qué sitio es este? ¿Qué, compa? Estamos cerca de Manali. En el Kong, Manali, no hay de Tonsa, ¿no? Los últimos de Filipinas, el personaje de Álvaro Cervantes arranca siendo un chaval naif que se cree que va a ser artista y va a comerse el mundo. Y que las guerras son otra cosa, que se hacen por la patria y por el honor. Me ha sobrado de moral, ¿eh? Si vuelvo de la guerra con una carta que diga que he tenido un comportamiento ejemplar, poder estudiar en la Real Academia de San Fernando. ¿Estudiar qué? Pintura, manteniente. Quiero ser pintor. Y don Gabriel dice que soy bueno. Y al final de la peli madura y se da cuenta y de alguna manera la vida le da el bofetón y tal de saber que efectivamente las cosas no son tan bonitas como una las piensa, ¿no? Si don Gabriel quería hacerte un favor, podía haberte pagado las dos mil pesetas que cuesta librarte del ejército. Don Gabriel es un patriota. Ya. Y dice que España necesita... España está llena de patriotas como don Gabriel, que mandan a otros mientras ellos comen jamón de bellota. En esta, en Valle de Sombras, lo mismo. Hay también otro proceso, otro viaje, ¿no? En este caso de Quique, arranca siendo muy inmaduro, siendo un chaval incluso egoísta, ¿no? En su comportamiento no se da cuenta que lleva a un niño y tal con él. Y que su pareja acaba de pasar por un cáncer y que a lo mejor necesita otras cosas. Yo creo que con dos días en Manicarán es suficiente. Dicen que mola mucho. Pero podemos ir a Delhi y de ahí coger un volagoa. La verdad es que a mí me apetece playa. Quiero hacer surf. Pero eso es lo que hacemos siempre. Y él va a lo suyo y de alguna manera la vida le da otro bofetón. Y también, en todo ese proceso, darse cuenta de lo equivocado que estaba y conseguir incluso un estado de madurez. Yo creo que hay, desde luego, muchísimas historias y que yo lo que abogo es porque nos dejemos un poco de las modas. Hemos localizado a los inmigrantes que estaban con Tatu en la valla. Dicen que vosotros le golpeasteis en la cabeza con una porra. ¿Y no le han contado que Tatu le pegó una patada en la cabeza a mi cabo que casi le mata? ¿Estás justificando que tu cabo tenía razones para hacer lo que hizo? No estoy justificando nada. Es un hecho. Tatu está muerto. Eso también es un hecho. A mí me gustaría que se hiciera todo tipo de cine, que de repente haya que hacer todos la misma película. Que hay veces que te da un poco la sensación de que todos tenemos que hacer la misma película y que porque eso es lo que, de alguna manera, te piden los festivales y es lo que están cogiendo los festivales y es lo que premia la academia. A mí eso me da un poco de rabia porque digo, no, joder, si una de las cosas maravillosas del cine es que todos tenemos distintos puntos de vista y distintas formas de contar las historias y qué maravilla que haya esa variedad, ¿no? Y el Goya a la mejor dirección este año es para Salvador Calvo, fuera de un... Sí, me ha abierto puertas y me ha permitido hacer una tercera película que ahora mismo, tal y como están las ayudas del ICA, hubiera sido muy difícil. Yo te diré por qué mi canción te lleva sin cesar Este tipo de cine en España es difícil de levantar, es muy complicado. Me contó mamá que te han matado otro elefante, que si usaras drones podrías controlarlos mucho mejor. Tú sabes lo que cuesta un drone y la cantidad que necesitaríamos. Tú eres rico. Yo rico. Son al final presupuestos, aunque la película sea más vistosa de lo que realmente ha costado, son presupuestos altos para lo que es la media del cine español y llevan muchísimo tiempo, mucho trabajo el levantar un proyecto así. Entonces muchas veces hay momentos de bajón en la que yo digo, Ostras, la siguiente voy a hacer en Madrid con una historia más de aquí sin complicarme tanto la vida. Pero luego la cabra tira el monte y de alguna manera siempre me termino complicando y metiéndome en líos. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto, potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal amigos? George Pahl es uno de los nombres fundamentales de la ciencia ficción de los años 50. Este húngaro comenzó su carrera artística como marionetista en su país. Después, cuando fue fichado por Hollywood, se dedicó a realizar una serie de cortos infantiles con marionetas y la técnica de la stop motion que le hicieron ganar varios Oscar. A comienzos de los años 50 dio el salto a la producción de películas, poniendo en pie varios títulos que serían fundamentales en la ciencia ficción de aquellos años, como Con destino a la luna, Cuando dos mundos chocan o La guerra de los mundos. Precisamente en esta última, La guerra de los mundos, basada en una novela de H.G. Wells, está el origen de la película que os traigo hoy. Resulta que los herederos de Wells habían quedado tan satisfechos con la versión cinematográfica que Pahl había hecho de ella, que le ofrecieron como agradecimiento los derechos de cualquier otra novela del escritor. El productor eligió entonces La máquina del tiempo y él mismo se animó a dirigirla. La película se estrenó en 1960 y en nuestro país lo hizo con el título de El tiempo en sus manos. No está claro quién utilizó por primera vez el concepto de viaje en el tiempo en la literatura. Algunos dicen que fue Dickens, con las visitas a las navidades pasadas y futuras de Mr. Scrooge, en su cuento de Navidad, o Mark Twain, con un yankee en la corte del rey Arturo. Pero en estas, como en otras novelas, como El reloj que retrocedía de Edward Page Mitchell, los viajes temporales se explicaban como sueños, alucinaciones o algún tipo de trance misterioso. La primera novela que abordó el tema de forma seria, y lo que es más importante, utilizando un artefacto tecnológico que permitiera desplazarse en el tiempo, fue La máquina del tiempo, de H.G. Wells. Bueno, H.G., eres el colón de una nueva era, la del viaje por el tiempo. Te felicito. Fue además la primera novela de este autor. Después vendrían otros muchos títulos clave de la ficción fantástica, como El hombre invisible, La isla del Dr. Mogó o La guerra de los mundos. Simon Wells, nieto del escritor. Mi abuelo, H.G. Wells, la escribió en 1895. Al principio escribía cualquier cosa que se vendiera. Las novelas que conocemos ahora, las grandes novelas de ciencia ficción, llegaron después de que pasara años escribiendo como periodista, pero él siempre estaba interesado en esos temas, ya que vivió en unos años muy intensos de revoluciones científicas. Es cierto, a diferencia de Julio Verne, por ejemplo, H.G. Wells tenía formación académica relacionada con la ciencia, y antes de convertirse en novelista, había publicado numerosos artículos sobre ciencia en revistas especializadas. ¿Por qué ignoramos normalmente la cuarta dimensión? Porque dentro de ella no tenemos movimiento, podemos movernos dentro de las otras tres. Arriba, abajo, hacia adelante, a los lados, hacia atrás, como usted dijo. Pero cuando se trata del tiempo, somos prisioneros. El tiempo en sus manos, la adaptación cinematográfica de la novela de Wells que dirigió George Paul, se convirtió también en la piedra fundacional sobre la que han descansado la gran mayoría de películas de viajes en el tiempo que vendrían después. La historia comienza el último día de 1899. Un científico convoca a varios de sus amigos para presentarles su nuevo invento. Es una máquina del tiempo. Está bien, George. Ahora que ya se ha divertido un poco, díganos para qué sirve realmente este artefacto. Ya lo he dicho, doctor. En el modelo más grande se puede transportar un hombre en un viaje a través del tiempo. No del espacio, sino del tiempo. Decepcionado por el escepticismo de sus amigos, esa misma noche decide probar él mismo la máquina y comienza su viaje temporal. Mientras iba transcurriendo el tiempo, yo ganaba experiencia en el manejo de la máquina. Averigüe que podía parar por un día, por una hora o incluso por un segundo para observar. Y después, seguir adelante uno o dos años más. Así pude ver el mundo cambiado en una sucesión de vistas. El protagonista conocerá así la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hacía 23 años y la guerra con Alemania aún no había terminado. Máquinas voladoras surcaban ahora el aire. Me percaté rápidamente de la realidad. Era una nueva guerra. Decidí adaptarme a la época y ver su resultado. Una tercera guerra mundial, esta vez atómica y fechada en 1966, está a punto de acabar con él. Mi velocidad a través del tiempo me salvó de ser asado vivo o de quedar enterrado entre piedras para siempre. Las derretidas rocas se enfriaron. Yo rezaba. Pensaba en cuántos siglos, milenios, deberían pasar antes de que el viento y la lluvia desgastasen la montaña en que había quedado aprisionado. Para liberarse tendrá que llegar muy lejos en el tiempo, hasta el año 802.701. Cuando baja de la máquina y explora el entorno, encuentra a un pueblo llamado Los Hiloi, que viven sin trabajar y sin interés por nada, que no sea comer y pasar el tiempo. Así que este es el futuro del hombre. Calentarse a los rayos del sol, bañarse en las claras corrientes de agua y comer los frutos de la tierra olvidando todo trabajo y fatiga. Bueno, ¿y por qué no? Pero pronto descubrirá la verdad. Existe otra raza, los Morlocks, que viven en el subsuelo. ¿Los Morlocks? ¿Quiénes son los Morlocks? Ellos son quienes nos dan la comida y los vestidos. Debemos obedecer sus órdenes. De esta forma, cuando los Hilois llegan a la edad adulta, los Morlocks se los llevan a sus moradas. Así que este es el destino de los Hilois. Eran comidos por los Morlocks, que habían caído en la más baja degeneración de la humanidad. El canibalismo. En la novela de H. G. Wells, esta división en dos razas del futuro era una parábola social sobre la lucha de clases. Los Hilois eran los sucesores de la clase burguesa y los Morlocks de la clase trabajadora. El desarrollo evolutivo conducía a los primeros hacia la decadencia y a los segundos hacia el salvajismo. Y es que el escritor era un socialista utópico que acostumbraba a introducir sus ideas en la mayoría de sus obras. ¿Vas a seguir publicando artículos sobre el amor libre, H. G.? Ah, eres el héroe de la clase trabajadora. El amor libre es el único lujo que pueden permitirse. No consientes que empiece a hablar del socialismo. O si no, tendremos que aguantar un sermón sobre el tema del padre Wells. El socialismo es el camino inevitable de la humanidad hacia la utopía. En la película, en cambio, la alegoría política desaparece y se sustituye por un marcado antivelicismo. Por lo visto la gente no muere lo suficientemente a prisa y recurren a la ciencia para inventar nuevas armas más eficaces que despueblen la tierra. Las dos razas del futuro son el resultado del cataclismo nuclear que destruyó a la humanidad. Y es que la película conectaba con el terror atómico que se vivía en la sociedad en aquellos años de Guerra Fría. ¡Mire! ¡Un satélite atómico se aproxima! ¡Es muy peligroso! ¡Vamos! 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 ¡Pero señor Filby, por favor, escuche! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor Filby! ¡Corra! ¡A prisa! ¡Escóndase hasta que el peligro haya pasado! En un principio, George Paul había pensado como protagonista en actores como David Niven o James Mason que daban perfectamente el tipo de científicos de la Inglaterra victoriana. Pero finalmente se decidió por el australiano Rod Taylor, de presencia más atlética que le hacía mucho más creíble las escenas de acción que tienen lugar en el futuro lejano. El tiempo en sus manos fue su primera película como protagonista y, entre otras cosas, le valdría para ser elegido por Hitchcock un par de años después para el papel principal de Los Pájaros. George Paul ponía especial atención a los efectos especiales de sus películas, ya que él había empezado trabajando en ese campo con la técnica de la stop motion. De hecho, cuatro de sus producciones de los años 50 habían ganado el Oscar en ese apartado y el tiempo en sus manos también lo ganaría. Aunque hoy en día han quedado totalmente superados, resultan curiosos y entrañables los efectos visuales de las escenas del viaje. Ha sido desconcertante ver salir el sol en menos de un minuto. Un caracol corriendo y mil flores abriendo sus pétalos para abrazar el nuevo día. Las horas deslizándose presurosas por la esfera de mi reloj de sol. Cambios que normalmente tardan horas han ocurrido en segundos. Una de las formas que tiene Paul de hacernos visualizar el viaje en el tiempo es a través del maniquí del escaparate de una tienda de modas que el protagonista ve desde su máquina, Rod Taylor. George era un maestro de la ilusión. Necesitaba registrar el paso del tiempo para así hacernos creer que la máquina viajaba a través de él. Así que usó un truco, el cambio del estilo de la ropa de las mujeres a lo largo de las décadas. Un truco simple pero brillante. Pero en la película hay un personaje que es casi tan importante como el propio Rod Taylor y es la máquina del tiempo. Este es el asiento donde el viajero del tiempo se sentará. Frente a él están los mandos. Esta es la palanca que controla los movimientos. Presionándola hacia adelante, la máquina viajará hacia el futuro. Presionándola hacia atrás, al pasado. Cuanto más se presione, más aprisa realizará el viaje. Paul recurrió a uno de sus juguetes infantiles favoritos, el trineo, para sugerir la idea de un artilugio que se desliza por el tiempo. La máquina, de marcado aspecto victoriano, está montada sobre las barras de un trineo. Una silla de barbero antigua forrada de terciopelo rojo le sirve de asiento al pasajero. Frente a él, válvulas, palancas y otros coloridos controles. Y en la parte de atrás, una rueda giratoria. La máquina del tiempo en sus manos es el precedente del DeLorean de Regreso al Futuro o de la cabina de policía de la serie Doctor Who, y se ha convertido en uno de los iconos más reconocibles del cine de ciencia ficción. Rod Taylor otra vez. Cuando vi esa maravilla victoriana, me gustó tanto que estaba dispuesto a creer realmente que sentándome allí, podía viajar a través del tiempo. Me impresionó mucho y me encantó su aspecto. Me impresionó mucho. La máquina del tiempo original se vendió en una subasta organizada por la Metro en 1971 y fue comprada por un feriante. La máquina se vendió por unos 10.000 dólares. El hombre que la compró la cargó en un enorme furgón y se dedicó a pasearla por todo el país cobrando entrada. Es decir, la máquina se convirtió en un espectáculo. Hasta que el hombre decidió venderla, no se sabía quién, y de esta forma se le perdió la pista durante varios años. Finalmente fue localizada en una tienda de segunda mano por el historiador y coleccionista cinematográfico Bob Barnes, que con ayuda de los planos originales la restauró. Esta máquina original volvería a utilizarse en un programa televisivo del divulgador científico Carl Sagan, en un anuncio de promoción de la película Regreso al Futuro y también en una escena de la película Los Gremlins. La convención es fantástica. Sí, he dicho que es fantástica. El padre del protagonista de Los Gremlins asiste a una convención de inventores y mientras habla por teléfono vemos detrás de él la máquina del tiempo que de repente desaparece, dejando a los visitantes sorprendidos. También hemos visto réplicas de la máquina en películas como Los Pasajeros del Tiempo o en un capítulo de la serie Big Bang Theory, cuando el personaje de Leonard la compraba en una subasta. Y la verdad es que es la cosa más guay que he tenido nunca. La misma máquina del tiempo que llevó al actor Rod Taylor de la Inglaterra victoriana a aquel futuro posapocalíptico en el que la sociedad se había dividido en dos facciones y los Morlocks subterráneos vivían devorando la carne de los gentiles y vegetarianos Eloís. Esto será un imán para las chicas. Otra réplica de la máquina original de El Tiempo en sus manos puede verse en la película La Máquina del Tiempo, una nueva versión de la novela de Wells que en 2002 dirigió su propio nieto, Simon Wells, al que oíamos hablar al principio del reportaje. El protagonista en esta ocasión era el actor Guy Pearce. Por cierto, una curiosidad, en las cuatro producciones de La Máquina del Tiempo de Wells que se han hecho, El Viajero del Tiempo siempre ha estado interpretado por un actor australiano. Russell Napier lo hizo en una producción televisiva de la BBC, Rod Taylor en El Tiempo en sus manos, Guy Pearce en este remake del que os hablo, y Mark Lee en una producción teatral que se presentó en 2018. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues a nosotros el tiempo se nos ha escapado totalmente de las manos y hemos acabado por esta semana. Solo nos queda despedirnos hasta dentro de siete días y dejaros con la versión de un tema musical de película con la que cerramos siempre Sucede una noche. Hoy se trata de Betty Labette con Things Have Changed, la canción de la película Jóvenes Prodigiosos con la que Bob Dylan ganó el Oscar en el año 2000. Saludos de Leo Castro y Antonio Martínez y hasta la próxima. I'm all dressed up I'm waiting on the last train Feel like I'm standing on the gallows With my head in the news In a minute now I'm expecting all the hell to break loose People are crazy People are crazy And times are strange I'm locked in tight And I'm way out of range I used to care But things have changed Forty miles a bad road If the Bible's right The whole damn world's gonna explode I've been trying I've been trying to get Just as far away from myself As I can Some things are just too hard to touch The human mind can only stand so much You just can't win With a losing hand A lot of water under the bridge A lot of other stuff too Don't get up gentlemen I'm just passing through People are crazy And times are strange I'm locked in tight And I'm way out of range I used to care how things have changed I hurt easy But I just don't show it You can hurt somebody And not even know it The next 60 seconds Could be like an eternity Gonna get low down Fly real high All the truth in the world Ain't nothing but one big lie I'm in love with a man That don't even appeal to me Feel like falling in love With the very next man I meet Driving by the hand And go running down the street People are crazy And times are strange I'm locked in tight And I'm on a range I used to care Things have changed Things have changed Things have changed Things have changed Cadena Ser La Radio